Se van ayudando a una serie de obras de distinta variedad. Una de sus obras de los primeros años en España, que es la primera que tenemos que mencionar, es la ópera La Vida Breve. La Vida Breve es su gran ópera, obviamente con curso también en zarzuelas, pero parece ser que esas zarzuelas están perdidas en la actitud. No tuvieran continuidad y no se han podido volver a rearmar. Pero la ópera más importante es La Vida Breve. Y fue una ópera especialmente reestrenada, no solamente en París, sino en Londres, y también en Estados Unidos en Nueva York. En Nueva York dio fama, y es el otro lado de la franja. Es decir, es una fama importante. Y los propios compositores, por ejemplo, Maurice Ravel, que hizo los propios franceses, tenían una gran admiración por él. En determinado momento también lo conoció a Igor Stravich, que era como su autor más reputado en ese momento. Ustedes saben que hasta la Primera Guerra Mundial, la figura dominante en Europa, en el mundo de la tradición, fue el aporte que había hecho desde el punto de vista.